El Ayuntamiento, a través de su programa Espacio Creativo Preadolescente, pondrá en marcha en las próximas semanas un taller de habilidades para hablar en público. Una iniciativa con la que se buscará ayudar a los adolescentes a desarrollar su lenguaje corporal y verbal mediante una serie de destrezas y habilidades que serán descubiertas a través de las inteligencias múltiples y emocionales. Aprender a hablar en público sabiendo construir un discurso o breve explicación y comprendiendo la necesidad de expresarse de manera ordenada y diferenciadora es algo importante, sobre todo entre las edades más tempranas, y de ahí que los destinatarios de este curso sean chicos y chicas de cuarto a sexto de educación primaria y de primero a tercero de ESO. Con plazas limitadas a 20 en cada turno, el curso se desarrollaría del 4 de julio al 11 de agosto, los lunes y jueves, de 10 y media a 12 para el grupo de primaria y de 12 a 1 y media para el grupo de secundaria, en las instalaciones del Centro Joven. Las inscripciones podrán realizarse del 17 al 24 de junio de manera online a través de Instancia General en la sede electrónica del Ayuntamiento a la que deberán adjuntar el formulario de inscripción al curso o de manera presencial en el Centro Joven de 9 y media de la mañana a 2 del mediodía. Más información en el teléfono de atención del Centro Joven 926 56 39 21.